Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se incorpora todo el mundo y empezamos. Gracias. 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 Bueno, pues si estamos, vamos a comenzar con esta última sesión técnica de este evento que hemos organizado desde Exclusive de Palo Alto Focus Week. La mayoría habéis estado por aquí ya en las anteriores y bueno, pues hoy el último día en el que vamos a intentar centrarnos en la parte de Prisma y más concretamente en la solución de Prisma Cloud, pues entender un poco qué cubre o qué pretende securizar y un poquito ver el funcionamiento y entenderlo un poquito más en detalle, más allá de las presentaciones estándar o de las descripciones genéricas que se suelen dar, pues verlo un poco más en detalle y entenderlo un poquito mejor de esta forma. Bueno, entiendo que se me escucha bien. Si alguien me puede confirmar, pues mejor. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale, pues empezamos con esta sesión. Bueno, no me voy a repetir mucho porque ya llevamos esta cuarta sesión y esta parte es la misma para el que no haya estado alguna vez. Soy Chema González Garzón, ingeniero de preventa en Exclusive Networks, llevando las soluciones de Palo Alto y bueno, pues me tenéis aquí para cualquier cosa que se pueda necesitar al respecto. Podéis consultarme, tenéis mi correo que sale por la presentación y bueno, casi todos me conocéis y no en Exclusive es fácil localizar. Y cualquier cosa que necesitéis apoyo de las soluciones de Palo Alto, pues estoy ahí para lo que haga falta. En Exclusive Networks trabajamos muy estrechamente con Palo Alto Networks y por eso hemos organizado estas sesiones con idea de poder explicar y que cada uno podáis... Entender el funcionamiento de las soluciones de Palo Alto, entender dónde se ubican y qué es lo que nos da cada una y qué posibilidades. Un poco en un concepto general o en una visión global, porque entrar en detalle ya tiene que ser específico en cada caso. Pero bueno, creo que con esto, con estas pinceladas que hemos estado dando en estas sesiones, se puede entender un poco mejor los productos que hay y lo que cubre cada uno de ellos. La idea de hoy es un poco eso, entender de esta familia de Prisma, que de las tres que hemos visto durante estos días, se trata para el firewall clásico de Next Generation Firewall, la parte de la parte de Cortex, de detección y respuesta ante incidentes y esta última familia de Prisma, que está muy orientada básicamente a la seguridad en la nube y servicios en la nube. Ahora veremos un poco qué hay en la familia y entender un poco cuál es a nivel básico lo que hay y centrarnos luego posteriormente en la solución de Prisma Cloud para saber qué capacidades tienes, qué se puede esperar de este producto y qué se puede esperar de este producto y hasta dónde puede llegar, que no es poco, la verdad, que no es poco. Como comentaba, dentro de las tres familias, pues vamos con la última de Prisma. En esta familia hay tres productos, los que palo alto incluye, que son los nombres por lo menos los han conseguido unificar ligeramente y es algo más sencillo dentro de que hay un montón de productos, pero es algo más sencillo de ubicar cada uno de ellos. Todos estos tres productos están muy relacionados con la nube, con el cloud. Y bueno, el que vamos a ver hoy sería Prisma Cloud, que es una herramienta que trabaja sobre el compliance, gestión de privilegios, el tema de un control de la seguridad en todo tipo de nube, tanto pública como privada, en soluciones IaaS, PaaS, PaaS o PaaS. En todos los tipos de despliegue de nube se puede aplicar este producto y nos va a dar un control de la nube, de su seguridad y de cómo está y poder con eso corregir o asegurarnos de que nuestra solución es segura. Además de este producto de Prisma Cloud, que veremos luego un poquito más en detalle, existen otros dos productos. Prisma Access es la solución SASE, Security Access, a ver si lo digo, perdón, Security Access, perdón, porque las siglas a veces se me atragantan, que me atragantan, Service Edge, que sería el servicio de conectividad para usuarios móviles y oficinas a través, en este caso, utilizando infraestructura de la nube. Es tan sencillo o tan complicado, según se vea, como poder utilizar una solución que ya está desplegada por palo alto en la nube para poder interconectar nuestros usuarios remotos desde cualquier parte del mundo, hacer como un hub de interconexión a través de esta solución contra nuestros sistemas centrales, nuestros servicios y contra la salida de Internet, de forma que con esta solución se da una capa de seguridad en la nube con una solución de firewall similar o idéntica a la estándar del Next Generation Firewall. La idea es tener un firewall en la nube, cualquier dispositivo o cliente remoto o oficina que se conecte a esta solución pasa por la nube, en esa nube se le aplican toda la seguridad que puede dar un firewall de palo alto con sus reglas, sus protecciones, todo el control que nos da esta solución sin tener que instalar un equipo en la oficina. Lógicamente, sí que hay un requisito y es que la oficina central sí requiere tener un firewall porque en esa conexión no se aplican las reglas de este firewall en la nube, pero no es necesario tener los firewalls en las delegaciones. Para delegaciones remotas pequeñas, simplemente se establece un túnel IPC con la solución en la nube, con lo cual lo único que requerimos es tener un dispositivo en la oficina que permita establecer túneles estándar IPsec y a partir de ahí es como interconectar todo a través de la nube con el control y dar tanto acceso a internet con un firewall como el acceso hacia los recursos internos de la empresa. Esta solución se ha utilizado mucho en estos tiempos de pandemia porque permite de una forma sencilla desplegar en muchos sitios y para muchos usuarios la conectividad necesaria para trabajar desde casa o este tipo de cosas. También dentro de las soluciones está Prisma SaaS. Prisma SaaS es un servicio básico, es plenamente un servicio SaaS en la nube que da palo alto, que permite controlar las aplicaciones SaaS que pueda tener la empresa. La idea es un CASB que lo que hace es controlar los permisos y los accesos que se tienen sobre las aplicaciones que están publicadas tipo SaaS. En estas aplicaciones hablamos de Dropbox, Office 365, de un montón de aplicaciones que hoy en día se ofrecen en internet y que muchas empresas utilizan. Esto es una herramienta que centraliza toda esa gestión en una sola consola, es capaz de conectarse a una serie de aplicaciones SaaS. Lógicamente es un listado que no son todas las del mercado, sino hay un listado que va creciendo día a día. Y lo que hace esta solución es conectarse vía API a esas soluciones y tener el control o controlar los permisos y accesos y los permisos que se dan sobre los recursos hacia internet. De forma que se tiene controlado si se están publicando servicios o aplicaciones o ficheros que no deberían a internet y de forma centralizada se controla a los usuarios que tienen acceso a esos recursos y no se tiene una visión completa de esa seguridad. Este servicio, al ser una conexión por API, los clientes se conectan directamente al servicio, al Office 365 de la empresa o a lo que sea, y es la aplicación la que por API controla. No hay una necesidad de intercalar ninguna conexión entre, o nada, ningún elemento entre el cliente y la solución en la nube. Con lo cual, da igual que el cliente esté en cualquier parte de, esté conectado en su casa o esté conectado a la oficina, una vez que sale, accede al recurso de la aplicación SaaS y es el pisma, en este caso SaaS, se está controlando todos los cambios que se hagan y viendo que se cumplen las normativas que establece la empresa o normativas estándar que se definan. Estos serían un poco los tres productos que engloba Prisma. Bueno, cada uno tiene su campo, pero están todos un poco relacionados con lo mismo. Si nos centramos un poco ya en Prisma Cloud, esta solución que lo que hace es proteger los recursos que pueda tener la empresa, tanto en nube pública como en nube privada. Digamos que esta solución, que comentaba, protege los entornos de cloud activos, dispone de tres opciones, de tres formas de licenciamiento, digamos, o de funcionamiento, dependiendo de qué es lo que se quiera proteger. Hay una opción que se denomina Business Edition, que está pensado para cloud providers, o sea, para proveedores de nube. Esta solución está en modelo de consumo SaaS, con lo cual es un portal en la nube al que se accede, se configuran ahí los accesos a los proveedores de nube que tenga esa empresa, que pueden ser Azure, Google Cloud, lo que haga falta con sus claves, y esta aplicación se conecta vía API a estas nubes y controla y monitoriza todos los elementos que hay definidos en ese entorno. Entonces, ahora veremos un poquito más en detalle para entender qué es lo que se ve o qué información da, pero está pensado en ese nivel, hablando de nube pública. Si la otra modalidad que hay sería el Compute Edition, este Compute Edition es una versión que lo que hace es controlar los hosts que están ejecutando nuestras aplicaciones, los containers que se ejecutan sobre ellos, o incluso las funciones serverless. En esta solución está pensado para instalar en un modelo on-prem, o sea, un servidor local en nuestra empresa. Se despliega la solución y esta se conecta tanto a los containers y serverless, o lo que haga falta internos, como podría llegar a la nube. Y luego está la versión Enterprise Edition, que es las dos anteriores en una modalidad única. La diferencia está en que esta solución que lleva la parte de Compute, la gestión es SaaS. Digamos que está en la nube, no hay que instalar nada en local, simplemente en local se desplegarán unos agentes que informarán de todo, o controlarán los equipos y informarán a la plataforma que está en la nube, en modelos SaaS. Esta solución se licencia de una forma un poco especial, como al final la nube es una forma de funcionar un poco distinta al estándar, aquí se habla de recursos que pueden crecer y decrecer, servicios que se arrancan en función de las necesidades o de las peticiones, una solución que puede estar ejecutándose en cinco equipos y de repente llega a un pico de trabajo una tienda en internet, pues tiene un funcionamiento normal, medio, durante el año y tiene ciertas fechas específicas que monta alguna campaña especial y dispara su uso. Entonces, los recursos se disparan y se pueden multiplicar muchas veces. En lugar de licenciar exactamente por cada recurso, se licencian por lo que se denominan paquetes de créditos y lo que viene a ser es un poco, cada recurso tiene asociado un coste en créditos, cada tipo de recurso, porque en la nube hay un montón de recursos, si es un balanceador, si es un firewall, si es cualquier otro elemento de la nube que hay que securizar, tiene un coste en créditos. Y esos costes, en función de la solución, se tienen que tener los necesarios para poder protegerlos. Lógicamente, como esto es un funcionamiento en el que puede haber picos durante un periodo muy corto de tiempo de uso de recursos, no se cuenta si un recurso ha estado un día funcionando, bueno, se han disparado los recursos de un día, no se cuentan esos como los créditos correspondientes a ese recurso, sino que se hace una media de uso en el mes y se establece en base a esa media con los picos contando todo, pues esos son los recursos que se contabilizan de cara a esos créditos en el licenciamiento. Pues bueno, lógicamente hay que estimar cuántos créditos se hacen falta dependiendo de la solución que tengamos desplegada o que se vaya a desplegar. En el Cloud Edition, en el Business, perdón, un poco lo que hace es, se conecta o es compatible con las nubes de Amazon, de Google, de Azure, de IBM y de Alibaba. Lo que hace es, nos da un control de lo que se suele denominar un Configuration Security Posture Management, una gestión de la postura de seguridad, dándonos visibilidad, dándonos un inventariado de lo que hay y viendo unas normativas y cumplimiento y comprobando si lo que estamos desplegando está dentro de eso. Además, da una detección de CEAT en base a comportamiento, hace un análisis del tráfico de redes y detecta anomalías e incluso puede hacer una detección y respuesta en algunos casos. Puede hacer automatización o proponer soluciones para resolver los problemas planteados que se hayan detectado. Y también hace una, a nivel de los datos, también hace una clasificación, hace un escáner malware, una gestión de los datos y todo esto, además, integrado con la solución de Wi-Fi de Palo Alto, con lo cual, con toda la potencia que pueda tener, queda añadida en esta solución. Si nos vamos a la parte de Compute, esta parte, como comentábamos, se puede desplegar o en on-premise o se puede desplegar también en modelos SASH si se coge la licencia Enterprise, pero lo que hace es controlar o aplicar seguridad en los hosts, los containers que se estén ejecutando sobre los hosts o sobre todas las funciones server-like que se ejecuten. Va a ser capaz de gestionar las vulnerabilidades que puedan tener estos equipos o estos containers, las funciones. Hace una protección en tiempo real. Comprueba el subcompliance. Hace una gestión del control, un control de acceso de esas aplicaciones. Se le puede aplicar un firewall para limitar los accesos. También hay una protección avanzada de aplicaciones. También hay una protección de la API. Todo esto entraría en la versión del compute, que está muy relacionada ya con los equipos que se están ejecutando. El Prisma Cloud Enterprise, que sería el tercer modelo de solución, lo único que hace es que tiene las dos soluciones. Tiene todo el control de las nubes públicas con toda esa gestión que aparece y además se hace esa gestión en la parte de los hosts. Tanto los hosts pueden ser containers, pueden ser tanto en mi nube privada como en nube pública. Se tiene toda esta gestión centralizada en una sola consola y en este caso la consola está en solución en modo SaaS, con lo cual es un portal desplegado en internet y cuando se compra la licencia se tiene acceso a su portal. Al final, un poco lo que Prisma Cloud securiza es todos los entornos posibles que hay en una forma de despliegue de la nube. Pueden ser máquinas virtuales, pueden ser containers, containers como servicio, bajo demanda o los serverless. Y la idea es que está integrado en todo el ciclo de esos despliegues, pueden ser containers o serverless. Desde su diseño, digamos, o integración, su despliegue y su ejecución. En los tres, pues en cada uno hay un cierto control, la integración, los procesos de integración y despliegue, se integra, lo va controlando, también hace gestión en el despliegue de las vulnerabilidades, del compliance, lo mantiene durante el tiempo de ejecución y además, ya mientras se está ejecutando, pues tiene una defensa en tiempo real, una visibilidad en la red y luego temas de aplicación web y seguridad en las APIs y control de acceso. O sea, todo esto nos lo da la propia solución de forma interna. Un poco más en detalle, aunque no voy a entrar en eso, pues digamos que los módulos serían, por una parte, la gestión de la postura de seguridad en la nube, hay una serie de soluciones, el chip LED, la visibilidad y del compliance, la detección del FREAT, vamos, de los ataques y gestión de los datos también, de la seguridad de ellos. También de la parte de protección del workload, pues con la seguridad en los containers, seguridad en los hosts, seguridad en los serverless y en las aplicaciones y en las APIs. A su vez, también es capaz de, en la parte de red, tener un control de la seguridad, del tráfico que se mueve con micro segmentación y seguridad dentro de la e-mail, de forma nativa, a través de la integración con la serie UVM. Y además, también, siempre va a poder hacer el control de la gestión de la infraestructura, por lo que sean los permisos de acceso. Si vamos un poquito ya entrando en algunos detalles o ya en cada una de ellas, pues ver las funcionalidades. La idea, por un lado, gestión de vulnerabilidades, va a ser capaz de, tanto en los hosts, con las imágenes, los contenedores o las funciones, detectar las vulnerabilidades asociadas que se saben en base a la versión en que están y todo, y nos va a informar, dependiendo de la criticidad, en un listado, para que podamos, digamos, tomar acciones y ver si hay que actualizar cierto paquete o cierto contenedor está ejecutándose en una versión que es claramente vulnerable con una vulnerabilidad grave. Esto, como se integra en el proceso de desarrollo y de despliegue, nuevos contenedores que se desplieguen antes de hacerlo, se pueden ver que si son vulnerables o no y todo es un poco el control y la visibilidad de esta información. Lo mismo pasa con el compliance, todas las normativas existentes, el FIS, PCI, DDS, todas las que hay, pues, tiene toda esa información cargada en la solución, la compara con lo que se tiene instalado y te da de forma visual y rápida cómo están todos los servicios a nivel de estas normativas para que se puedan asegurar que se cumplen las que se entienda la empresa que deben cumplirse. Lógicamente, hay unas más estrictas, otras menos y, bueno, pues, si se quieren cumplir de esta forma es una especie de auditoría rápida de cómo están todas las soluciones en la nube desplegada. En tiempo real también nos va a controlar el comportamiento, va a ser un poco, va a detectar incidentes basados en modelos, digamos, este es el funcionamiento normal y si se puede llegar a detectar que se está haciendo algo incorrecto porque se puede hacer que la aplicación se aprenda cómoda funciona esa aplicación antes de desplegarla y a partir de ahí lo que se sale de ese funcionamiento de conexiones, de tipo de conexiones o de qué container se habla con el container o cosas así, el sistema va a generar alertas en caso de que se produzcan conexiones anómalas que no están contempladas en el funcionamiento normal para que se puedan analizar y, lógicamente, se puede llegar a hacer en análisis forense de ver todo lo que se ha hecho en un contenedor y qué cosas se han detectado. La parte de supervisión del control de acceso es capaz de detectar en los dockers y los servicios SH, un sudo, todas estas cosas y se están ejecutando, la gestión de las claves y el procesamiento del flujo en tiempo real de los quesnetes y todo lo que sería este tipo de control de acceso sobre las herramientas que tenemos desplegadas en la nube, tanto privada como pública. Y la integración con las soluciones del CDI, de la integración y despliegue contiguos. ¿Vale? Lleva a escanear para cualquier herramienta, vamos, trabaja con herramientas de ese tipo y es capaz de detectar pues eso antes en el flujo de integración las posibles vulnerabilidades y controlarlas también si a la parte de al momento de pasarlas al despliegue pasan a tener una vulnerabilidad que no había o lo que sea. ¿Vale? Entonces, es un poco todo este control y que también nos lo va a dar de forma, como veis, ahí aparecen unos ejemplos de capturas de cómo muestra esta información. Además, va a ser capaz de los hosts que están ejecutando esos contenedores o esas máquinas virtuales o el entorno que tengamos desplegado pues todo el control de seguridad sobre estos equipos. Va a ser capaz de detectar las sesiones, el control de las aplicaciones, los puertos salientes, los puertos que está escuchando digamos, toda la información que se pueda tener del equipo y nos lo va a mostrar. Y además va a evitar incidentes tipo que por ejemplo malware que se descargue, que estos miners, que tiene una serie de incidentes que son peligrosos y que si no tenemos visibilidad no nos lo va, lo vamos a controlar. Y esto va a estar ahí este agente desplegado sobre el host y controlando todo este servicio. Esto se integra pues con herramientas, todas las, la mayoría de las herramientas del mercado, las más estándares, como herramientas de C-Tools, como las que aparecen ahí o cuestión de los containers, de los kubernetes, como veis abajo también aparecen todos los tipos de nubes que soporta, las nubes locales de VMware y luego ya nube pública y alguna no estará aquí. La idea es que entendáis que se integra y que es una solución que pretende ser muy abierta para integrarse con todas las soluciones que hay funcionando en nube en el mercado o relacionado con el funcionamiento tipo nube y tener el control de la subida con estos despliegues. En la parte del compute es un poco la arquitectura que funciona. La idea es se despliegan los agentes que se llaman defenders sobre los hosts y en el momento en el que los defenders están aplicados sobre los hosts que empiezas a tener visibilidad de todo lo que hay dentro. Una vez que están dentro de los hosts que pueden ser sobre hosts físicos o sobre máquinas virtuales o sobre IaaS se empieza a tener el control tanto de la ejecución de los containers que hay dentro del host como las funciones. Todo lo que se pueda ejecutar va a quedar controlado por este agente y además en la consola vamos a tener una visibilidad de esos containers o serverless o los hosts que haya y en el caso de que haya comunicaciones incluso vamos a tener información de las comunicaciones luego lo vemos un poco en detalle. Todo esto conectado con API gestión de las identidades y un sistema de alertas que informa. Todo lógicamente trabaja a través de la inteligencia que le aplica Prisma Cloud a todo esto. O sea que se consigue tener al final desde el inicio de un desarrollo hasta su implantación y ejecución durante todo el proceso y ya en ejecución se tiene control sobre lo que está pasando y se generan las alertas para solucionar los problemas que puedan ir surgiendo. Si nos centramos un poco en el host security pues un poco para ver las capacidades pues bueno así un poco un resumen de posibilidades de esta capacidad del host security. La idea es vale para todos los tipos de máquinas tanto virtuales como Linux Windows entornos locales y entornos y máquinas en la nube y bueno pues nos da visibilidad y descubrimiento de todo lo que hay nos da información de los compliance nos hace la gestión de las vulnerabilidades inspección de los registros protección en tiempo de ejecución en tiempo real y control en la red todo esto es a base de los defenders los agentes y los es tan simple como instalar el dicho agente en el host que ejecuta todos los bien los containers o serverless o las funciones o lo que sea. a nivel de serverless pues un poco es la misma idea es llegar a ser capaces de en nube pública tener compatibilidad con las funciones que tienen las distintas nubes los lambda de AWS o las de Google Cloud o las de Azure y hace un análisis del ciclo de vida completo en estas funciones ¿vale? para al final se trata de que aunque sean funciones que no se están digamos ejecutando como un host o un contenedor pero se tienen que controlar igual porque pueden tener vulnerabilidades y al final hay que tener visibilidad sobre ellas también el tema del compliance de esas mismas de los serverless ¿vale? de estas funciones lo mismo tanto para Amazon Google y Azure e identificación de todos los datos que puedan ser interesantes así como la protección en tiempo real ¿vale? cualquier se puede detectar mientras se ejecuta actividades inseguras o procesos que no deberían entonces los va a detectar y los va a mostrar en las alertas que nos va que nos va a dar el sistema entonces un poco ahora la idea sería os voy a mostrar el portal de Prisma ¿vale? el portal tengo dos accesos ¿vale? uno sería a ver voy a mostrar primero segundo ¿vale? una solución este sería un Prisma Cloud de Enterprise ¿vale? en el que la solución está desplegada con tipo SAS el portal aquí aparece el menú de la izquierda con las opciones y con su zona de trabajo a la derecha en esta parte se tiene están mezcladas digamos opciones que están relacionadas con la versión Business que está el control de la parte de la nube que serían estas primeras las alertas en general y el Compliance el Compliance sería perdón el Compliance no el Compute perdón todas estas serían relacionadas con con el Business y luego tenemos la parte de Compute que sería el otro el otro modelo que trabaja con la parte de los JOR los Containers y todo su control ¿vale? para la parte de Compute dispongo aquí tengo un equipo ¿vale? si me permitís esta sería un despliegue de la solución Compute on-premise ¿vale? esto está en un servidor en nuestro laboratorio con y lo que hace es controlar solo la parte de Compute entonces digamos que sería dentro de Compute hay una serie de opciones que corresponden con estas ¿vale? aquí solo tengo visibilidad de esto de este entorno con los contenedores y con con los hosts y tal que ahora lo veremos un poco y en esta tengo una opción completa si por lo que sea la licencia es una Business pues esta opción de Compute no aparecería en la en la consola por ver un poco en detalle tenemos un dashboard que con sus filtros donde nos va a dar un poco cómo está el estado de nuestra nuestro control que está haciendo de la nube ¿vale? lógicamente lo que se hace es conectar esta solución una vez que está desplegada con los usuarios con privilegios suficientes contra las las soluciones en la nube que tengamos en la nube que sea en Azure en Amazon y a partir de ahí el sistema va a conectarse va a obtener toda la información y lo va y se lo va a traer a la consola y desde aquí vamos a poder ver qué equipos hay o qué soluciones que es lo que tenemos desplegado y además vamos a poder ver la seguridad relacionada con todos estos objetos entonces bueno pues aquí podemos ver hay político y la acción de políticas nos informa un poco a nivel global pueden ser 24 horas pueden ser más tiempo estos son filtros que se pueden personalizar nos va a dar un inventario de nuestras de lo que tenemos desplegado vale va a ser capaz yo puedo esto es una parte de aquí es una parte de filtros en la que yo puedo seleccionar de qué de qué nube quiero ver sólo mis objetos o si quiero ver la de todos esto sería un resumen global pues en total hay 23 digo 2353 3 assets desplegados de todo tipo en las nubes y bueno pues te da información de las alertas de criticidad de cada uno de los de los de los equipos te puede dar en tanto por ciento o incluso nos puede dar en el número cuántos están afectados por ciertas alertas que podemos pinchar y ir en detalle vale a nivel gráfico esto es visibilidad pues general se pueden hacer filtros como veis aquí hay en Amazon en Google en Azure cuántas están de forma correcta y cuántos pueden tener algún incidente que habría que revisar para detectar siempre podemos hacer los filtros aquí en este en este apartado vale este sería un poco de inventario si pinchamos por ejemplo en cualquiera de ellos nos va a abrir una ventana con la información de los de los de los objetos que está controlando va a faltar un poco la base de datos es grande también aquí en este caso y bueno pues pues hay de todo aquí estos son objetos hay 74 páginas en cada una pues el tipo de objeto la cuenta de la que viene y el cómo se llama el objeto que está que está viendo vale pues están hay templates hay RP bueno ahí estos pueden ser servidores esto es Azure en fin ahí dependiendo del objeto que sea pues tiene una información y si se se entra pues se verá el detalle del objeto en concreto y cuando con un historial de cuándo se ha creado cuándo las modificaciones o lo que sea y cuándo se ha detectado algún problema una alerta entonces nos lo va mostrando todo es información que saca de lo que está disponible y siempre es interesante de cara a tener un control de todo lo que se tiene lógicamente siempre hay una parte de investigación este es un una se basa en queries en consultas las consultas se rellenan nos va diciendo una configuración que está pues al darle disculpa que se lo está pensando vale se van construyendo las 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 consultas Azure vale en que nube bueno esto va y luego me va dando opciones y yo puedo ir entrando en detalles hasta conseguir filtrar y sacarlo la información que yo necesito consultar lógicamente las nubes solamente estos números de objetos es grande entonces cuando se hace una búsqueda para algo concreto que se está buscando pues se tiene un poco claro que es lo que se necesita si entramos en una por ejemplo que está aquí realizada para que veáis un poco lo que nos llega a mostrar va a ser capaz de mostrarnos en esta búsqueda aquí nos sale en esta búsqueda vamos a ver un mapa de toda la solución de que coincide con la búsqueda además pues pueden ser objetos de aquí redes pueden ser estos containers o lo que sea y veis que de forma gráfica vemos las conexiones que hay cada línea de estas son conexiones desde las IPs de Google se han conectado a este equipo pues por si pinchamos nos va a decir los detalles de la conexión cuántos vais en el tiempo en fin un montón de información de qué está pasando en nuestra solución lógicamente cuanto más compleja sea estos gráficos serán más 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 completos o tendrán más información pero bueno permite además como veis arrastrarlos y centrarse en detalles cada uno que pinchemos siempre vamos a tener la información este es un servidor web de aplicaciones una instancia cuáles son las IPs que tiene con clasificaciones el nombre del VPC al que al que pertenece la cuenta sobre la que está hay información de la red de su sumario de tráfico aceptado rechazado en fin un montón de información que para cuando se tiene que investigar algún tipo de evento pues puede ser interesante conocer qué conexiones ha habido ir filtrando y llegar a detectar incluso conexiones que no han sido que son sospechosas y saber un poco todo lo que ha hecho se queda toda la información y se trabaja todo con búsquedas ¿vale? Existe lógicamente políticas que se aplican sobre cada una de las de las nubes o incluso comunes en las que se van a definir qué cosas están son digamos lo que trabaja Prisma Cloud son como búsquedas en las que comprueba que ciertos valores que se deben cumplir y si se genera por ejemplo si yo no quiero permitir el puerto quiero saber cuáles son los equipos que tienen el puerto 22 de SSH abierto pues hago una búsqueda lo presento y le puedo dar que me genere una alerta si detecto que algún equipo tiene el puerto 22 abierto por ejemplo si mi solución no debería de estar abierto pues todas estas búsquedas o sea todas estas políticas que se aplican tienen su descripción en este caso están predefinidas pero se pueden se pueden personalizar se pueden crear también algunas entonces hace realmente una búsqueda no se ve mucho pero está aquí y hace una comparación con los compliance si hace falta y si en algunos casos bueno aquí no tengo permiso pero te puede llegar a dar una una solución para para este para ese para ese evento o sea cómo se resolvería ese evento esto son definición de políticas luego esto se ven las alertas vale lo está pensando pero esto sería políticas si entramos en la parte de compliance que aquí ya tenemos un desplegable lo que veríamos o lo que nos va a dar información el prisma cloud no estamos hablando todo de la parte de conexión con nube pública es cómo está todo lo que tenemos conectado y que ha descubierto respecto a los distintos compliance a las distintas normas que hay como veis hay aquí un segundo vale como veis hay aquí las normativas aplicadas que controla y sobre cada una de ellas pues en este gráfico en concreto está diciendo cuántas pasan y cuántos no de los recursos que tenemos definidos si pinchamos en una de ellas pues nos va a dar un detalle de esta en concreto cuántas pasan y cuántas fallan o sea de forma visual tenemos información del compliance de los de todos los recursos que tenemos definidos en la nube además en el tiempo porque al final en la nube o las soluciones en la nube crecen y decrecen y cambian constantemente no es una cosa estática y es interesante pues ver cómo va variando los equipos que pueden estar fuera de del compliance cuántos cumplen y cuál es el total vale y aquí abajo bueno pues tenemos todos los estándares que están aplicados y en cada uno si pinchamos nos va a dar información sobre la política veis que cada compliance o cada estándar tiene definido una serie de políticas que podemos ver aquí y que es lo que controla cada una de ellas vale lógicamente se pueden hacer informes de todo lo que se detecta aquí vale aquí informes y también podemos ver lo mismo que había en el otro lado los estándares que hay definidos en esta en estas este control digamos de compliance si nos vamos a las alertas vale lo que hace aquí el sistema es en base a la política si el compliance nos genera las alertas que detecta lógicamente se pueden controlar si las las que están abiertas no se han tramitado luego se pueden resolver o decir que no que no son esto sería una administración que tiene que controlar o vigilar esto en algunos casos veis que hay un icono aquí quiere decir que este problema de configuración se puede remediar y entonces de hecho si pinchamos nos va a decir como que es lo que hay que hacer o que configuración hay que realizar para solucionar ese problema vale la recomendación vale los los recursos aquí que están violando esta concreto aquí no sale ninguno pero bueno que sí que nos permite aquí pues decir si en caso de que detecte cómo habría que corregirlo para para hacerlo nos puede dar incluso los comandos necesarios para ejecutarlo sobre la nube y que se configure correctamente ese recurso que está dando algún tipo de violación sobre las políticas que se tienen definidas vale entonces se van creando aquí y se pueden gestionar todas las incidencias se pueden filtrar vale todo el trabajo se pueden hacer informes vale se pueden definir reglas para las alertas para definir que se hacen vale si se manda correos y cuando detecte cierta cierta regla o lo que sea que le mande un correo que haga un tratamiento en MP en fin todas estas cosas y bueno y hay unos templates de de notificaciones pues para para definir los lo que es pues el correo a través de gira o a través de de y luego entraríamos ya en la bueno hay una parte de settings que son gestiones de configuración del equipo de para desplegar los agentes en fin los agentes que que hemos hablado y entraríamos en la parte de compute vale si yo despliego aquí y si pincho vais a ver que yo entraría aquí bueno hay una parte de containers por centrarme que lo que hace es conectar con los con los agentes con la información que le han enviado los defenders y tenemos una visión de nuestras aplicaciones en este caso hay una aplicación de de una tienda de calcetines y que utiliza todos estos estos son containers vale entonces tenemos la información de los containers tenemos la información del tráfico entre ellos y todo esto voy a cambiar porque se ve mejor estas mismas opciones que hay aquí dentro se pueden ver desde la solución esta que tenemos montada en laboratorio veis que nosotros también tenemos una tienda de calcetines somos muy envidiosos y hemos puesto la tienda de calcetines y aquí lo que nos da en la parte del radar este es como están los estos estos containers que se están ejecutando vale estamos viendo la parte de containers podemos ver podemos ver containers podemos ver host podemos ver conexión con la nube que es el lado tendremos que ver la otra o las funciones de serverless entonces nos puede mostrar o como están estos containers respecto al compliance que tenemos definido cuáles cumplen o cuáles no cumplen o las vulnerabilidades vale yo me centro aquí pues podemos ver que estos containers tienen sus vulnerabilidades sobre cualquiera de ellos tenemos un número del número de containers que se están ejecutando de containers que se están ejecutando con esta con esta misma imagen y veis que tenemos las conexiones de conexión de que puerto y el origen y el destino desde este container la aplicación cuando funcionan hace una conexión por el puerto 27.017 contra este otro container vale esto es funcionamiento de interno de la aplicación pues el que desarrolla lógicamente conoce todo esto sobre cada uno de ellos yo puedo pinchar y me va a dar información sobre qué host se está ejecutando vale me dice cómo es la imagen tiene un ID de la imagen de forma que puede haber la misma nombre de imagen o en función de la versión va a cambiar el ID y para que el análisis sea común digamos o independiente si hay una nueva versión se analice nuevamente por si tiene vulnerabilidades o lo que sea si es el mismo ID yo puedo ejecutar cinco y el resultado de control es el mismo tiene las mismas vulnerabilidades tiene el mismo compliance y solo simplemente se ejecuta más o menos veces dependiendo de las necesidades que tenga la solución a ver vale luego hay una pregunta de José Antonio pero la contesto luego si te parece al final vale pues eso nos da eventos que haya detectado en tiempo real las vulnerabilidades o el compliance y dentro de cada uno siempre vamos a tener las criticidades pinchando aquí me va a dar los detalles en este caso de que vulnerabilidades tiene no sé si lo puedo hacer más grande bajo vale en este caso pues el Spring Core Spring Core versión esta que es un tiene 11 vulnerabilidades y si yo despiego pues me da la información donde está solucionado la versión que tiene es la 432 y está solucionado en la 505 y cuenta un poco toda la información de las vulnerabilidades asociadas a a este evento pero también se puede ir al CVE para ver los detalles y aquí tenemos pues clasificadas en críticas en altas todas las vulnerabilidades que pueda tener este container en concreto otros pueden estar bien y otros pueden tener otra auxilia en este caso pues también tiene de compliance un problema si pincho me pasa lo mismo me dice que este esta imagen no debe ser creada con un usuario o debe ser creada con un usuario que no sea root y debe estar creada con un usuario root vale es una buena práctica entonces nos va dando toda esa información aquí de lo que tenemos levantado en los hosts veis que hay en la parte de esto es la parte de Kubernetes y esto es la parte de los agentes y esto es una aplicación también adicional entonces veis que de forma gráfica se puede ir viendo se puede entrar en el detalle de una comunicación vale nos dice desde aquí hasta aquí los puertos que se conectan y esta información la puede aprender digamos en el diseño de la aplicación saber que puertos necesita comunicarse y digamos los da como buenos una vez que esto hacemos como una plantilla de funcionamiento normal cuando se pone se despliega en producción pues cuando se salta o aparece en puertos que no están contemplados nos va a saltar una alerta para para que se analice no quiere decir que sea incorrecta pero puede ser que lo tenga algo así si cambiamos a host pues bueno lo que vamos a ver es los hosts la información de los hosts los servicios que tienen bueno un poco toda la información y lo mismo vulnerabilidades que tiene como veis tiene unas cuantas o tema de runtime pues en runtime aquí ha debido detectar algo y el resto están correctos y en el caso de las vulnerabilidades pues casi todo es vulnerable entonces cualquiera que pinchemos nos va a decir en este caso tenemos un clúster de dos nodos de Kubernetes y bueno pues da una serie de vulnerabilidades en cada uno de ellos bueno pues ya aquí entramos y vemos las vulnerabilidades y vemos si se pueden corregir si no si nos interesa o no que ya es decisión del administrador pero tenemos toda esta información dentro una vez que tenemos esto vale no tengo ninguna función aquí ni ninguna parte de cloud si os puedo enseñar en un momento en el caso de esta solución que es de palo alto pues que aquí si tienen cierta información del cloud vale y pueden ver que hay en cada sitio desplegado en cada ubicación y que pues aquí hay un recurso EC2 y un lambda y el EC2 pues tiene un algún tipo de problema vale y pinchando pues nos va a dar toda la información de este recurso vale con esto tenemos visibilidad en este caso pues hay unos poquitos pero si se tiene desplegado por el mundo en distintas zonas pues se va viendo esos recursos y cómo están vale y si nos vamos a hacer verles pues también hay una visión de en caso de que sean funciones pues cómo van si la función en sí tiene algún tipo de problema o no en este caso no se ha escaneado bueno pues hay una serie de de informaciones que pueden ser útiles en la parte de defend sería toda la gestión de de seguridad de esos defenders que tenemos desplegados en los hosts sería el host el host security que que va a permitir aplicar reglas en esos hosts de entrada y salida controlando incluso a nivel de pues el container o controlar el host a nivel global del host o objetos bueno estos son objetos de red que utilizas en estas reglas vale entonces yo tengo reglas y además tengo una serie de puertos ya permitidos aprendidos que son los que hemos visto en el gráfico de conexiones entre distintos entre distintos containers y el puerto que utiliza y esto digamos que él automáticamente hace como un permit a estas conexiones que sabe que son correctas y luego se pueden definir aquí además se pueden aplicar negras reglas ya a nivel de aplicación que ya entran un poco más en detalle y que se pueden llegar a detectar pues temas un poquito de cross scripting de click hijacking y todas estas cosas es una protección un poco más avanzada vale se le dice sobre qué objeto cabeceras de HTTP control de de subida o de los ficheros vale un poco todo un control más más a nivel de aplicación de un firewall de aplicación también hay reglas para el runtime para generar alertas vale si tienen ya unas predefinidas un comportamiento sospechoso pues cuando detectes un comportamiento sospechoso ¿qué haces? pues aquí genera o no sé si genera una alerta o lo que sea vale en este caso no está está habilitado el aprendizaje automático a nivel del host igual se pueden definir a nivel de la de la de la función vale todo esto son digamos definiciones de seguridad a nivel de vulnerabilidad pues también qué vulnerabilidad es qué va a hacer si por ejemplo en este caso twist lock serían los agentes los defenders y lo que hace es decir bueno si detectas algo en estos ponlos ignóralo y en este y el resto de los componentes pues me lo me lo alertas o eso en las imágenes en los hosts pues me alertas de cualquier cosa en las funciones pues se pueden personalizar vienen ya ciertas reglas puestas y luego el administrador puede ajustarlo a su necesidad con el compliance igual tema de de la de que hace o cuando detecta un una una un fallo en el compliance pues te puede alertar o lo que sea tanto a nivel de containers de imágenes host funciones las imágenes que son de confianza en fin hay una serie de y también control de los de los accesos que hablábamos antes de las propiedades que pueden ser todo esto sería configuración y en monitores donde vamos a tener la visibilidad de lo que va detectando vale cada uno auditorías de los containers o auditorías de los hosts todo esto lo que nos va a dar es aquí los eventos y podemos sobre cada evento pues tener una información de que es lo que ha ocurrido te cuenta y los detalles vale esto a nivel de runtime también si detecta algún incidente nos lo va a mostrar aquí también para los containers o para los hosts vale tema de vulnerabilidades lo mismo nos va a dar aquí a nivel gráfico en el otro lado tenemos un poco lo podemos ver en el radar en cada uno pero bueno aquí nos da un resumen de todas las vulnerabilidades y cosas que podamos tener en nuestros equipos controlados por los defenders y el compliance igual nos pasa lo mismo toda la información del compliance de los containers de los hosts y de las imágenes vale y además en el tiempo de forma que que podamos ver si se mejora si empeora o lo que sea y aquí toda la información de cada uno de ellos pues cada uno si pinchas se tiene un montón de información al respecto vale y yo creo que ya porque aquí ya son los logs entonces esto es un poco así a de a golpe y porrazo digamos de todas las capacidades como veis es una solución muy completa que toca muchos palos trabaja con muchas cosas tiene conexiones hay que entender lógicamente de qué estamos hablando si hablamos de recursos en la nube pues si me dicen un F3 un F2 o lo que sea o otro recurso tengo que saber de qué estoy hablando un VPC pero para el personal que está trabajando en nube todo esto le da una potencia de búsqueda y de control de sus recursos porque el problema muchas veces en las nubes es que se despliega muy rápido y relativamente fácil pero tener control y seguridad de todo lo que está configurado es más difícil entonces con esta consola se tiene unificado con la ventaja de que es multi-cloud y bueno porque siempre podrías pensar si yo tengo solo una sola nube la propia nube suelen dar una solución de seguridad podría valer siempre será un poquito más escasa pero bueno pero en este caso si se tienen varias nubes pues tener una gestión centralizada y aplicarle el mismo tipo de políticas en algunos casos pueden ser comunes pues es interesante vale me pregunta José Antonio para el tema de la oficina remota que si no tiene un firewall local ¿cómo se esfuerza que todo el tráfico por ejemplo contra la sede central sea escaneado por prisma antes de que llegue al destino me siento un agente no aquí lo que se hace es en la oficina remota se establece un túnel entre el elemento que haya en la oficina bien puede ser un router un firewall local o algo que establezca un túnel IPSet y se conecta contra la nube y lo que se hace es enrutar todo el tráfico en lugar de enrutarlo hacia internet se enruta hacia la VPN de forma que todo el tráfico que salga de la oficina va a acabar en la nube de prisma y en la nube de prisma si va a internet saldrá a internet a través de prisma prisma está desplegado en google cloud entonces será a través de una IP de google cloud que saldrá a internet y además será la IP de google cloud en el nodo más cercano a la oficina es decir que el acceso a internet será un acceso local con una IP local y no se irá al central para salir que eso es una forma más más complicada o que hace que él se note en retardos o la sensación de funcionamiento no sea la misma entonces con la VPN se fuerza todo el tráfico digamos que el default gateway es por la VPN y con eso automáticamente se controla todo el tráfico que sale de la sede vale no sé si tenéis alguna pregunta más al respecto vale bueno yo espero que os hayan sido útiles estas sesiones lógicamente no se puede entrar en un nivel de detalle súper profundo porque habría que ir en cada parte en concreto pero bueno que yo creo que como unas pinceladas así de de conocimiento general de la solución y de todas formas cualquiera de vosotros que tenga dudas o que se esté planteando algún tipo de proyecto de estos temas podéis hablar tranquilamente con nosotros y podemos verlo ya en detalle y apoyaros en todo lo que haga falta vale si os como vamos a acabar como todas las las sesiones con un cajú si me dejáis un segundito lanzarlo y bueno pues para dar un pequeño premio al que consiga haber estado más atento que no es fácil yo lo entiendo pero bueno el agradeceros sobre todo que hayáis estado que hayáis compartido estos ratos conmigo que todos sabemos que atender en un webinar alguien hablando en el ordenador resulta un poquito complicado pero bueno creo que el tema era interesante y que era bueno el tener esta charla con todos vosotros vamos a poner aquí el cajú como sabéis la idea es tener os conectáis con la aplicación o bien en la web yo os aconsejo la aplicación en el teléfono os pide el pin y serán una serie de preguntas de lo que hemos hablado y poner por favor eso un nombre y algo o apellido algo con lo que seamos capaces de reconoceros porque si no si el que gana no sabemos quién es es más difícil de darle el premio así que eso yo os animo y bueno es pasar un rato entretenido esperamos un poquito a que se vaya desanimando a ver un alguno más esperamos un poquitín venga que luego es fácil oye si no pues lo que salga se te va a pasar un rato el detenido y ya está vale pues venga vamos allá gracias 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 Vale, tan fácil, además los paquetes estos efectivamente se licencian a través de lo que he comentado de los paquetes. Vamos con la siguiente. Vale, aquí había un poquito más, pero sí, Compute es la solución que nos da la licencia que nos da la capacidad para gestionar esta parte. Puede ser SAS o, bueno, SAS si es la que va incluida en Enterprise o en Premise si es la que solo lleva esto. Vamos con la siguiente. Perfecto. Pero bueno, veo que tenéis claro un poco los conceptos de dónde puede llegar. Vamos con la siguiente. Perfecto. Vale, en este caso son los Defenders, son los agentes que se llaman Defenders los que se instalan y a través de ellos se aplican todas las políticas sobre los hosts, sobre los containers y todo. Va cambiando esto. Venga, mucho ánimo, estáis ahí muy empatados. Seguimos. Bueno, la cosa estaba empatada. A ver, en este es la solución de Compute Edition, que es la que solo gestiona los hosts y los containers. Esa tiene que ser on-prem, sí o sí. Si se coge la Enterprise, que incluye la de Compute y la Business, entonces sí, entonces no necesita instalarse en Premise. Vale, pero ahí ya está. Seguimos. Vamos a ver, ahí recupera, pero sigue estando todo cerca. Vale, aquí el Enterprise puede parecer un poco más. Solo es on-prem, solo es on-prem si es el Compute, si es el Enterprise, entonces solo es SaaS, aunque luego tiene sus agentes en local y gestiona equipos en local, pero es así. Vamos allá. Pues venga. Business Business. Vale, pues aquí esta llevaba trampa, porque la privada, la versión Business no gestiona la parte privada. Vamos con la última. Venga, a ver quién se lleva el premio. Vale, bien. Vamos a ver cómo ha quedado el podio. Bueno, bien. El ganador. Muy bien, pues nada. Los han tenido enhorabuena y eso. Al resto, muchas gracias por participar. Se trataba de pasar un rato, de aprender sobre las soluciones de Palo Alto durante toda la semana. Y eso, como ya hemos comentado a veces, estamos disponibles para lo que haga falta. Podéis contar con nosotros y agradeceros el que hayáis estado. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.